¡Tú mejoras nuestras calles y parques! Nuestra seguridad vial y también el medio ambiente. Tú puedes hacer de Donostia y de los barrios un lugar mejor, con tus propuestas y ahora con tu voto en los presupuestos participativos. ¿Cómo quieres que sea Donostia? Si tienes más de 16 años, del 16 al 29 de octubre, entra en donostia.eus barra partaideza. Facilítenos tus datos para que comprobemos tu empadronamiento. Filtra la búsqueda utilizando las etiquetas territorio y tema y elige los cinco proyectos que consideres más interesantes. Y presta atención al móvil. Recibirás un SMS con un código de confirmación. Introdúcelo y ya habrás votado. La decisión es tuya. Tú haces Donostia. Presupuestos participativos. Donostia Coudala.